Primero que vamos a movernos por todo el país, dando a conocer estas propuestas. A veces los debates en 30 segundos o un minuto, uno no puede realmente elaborar mucho. Yo tengo la tarea de moverme mucho por esa otra Colombia y por las zonas más excluidas del país, más abandonadas, más olvidadas. Y queremos movilizar ese voto. Yo soy de los que pienso que iba a haber un voto sorpresa en favor de Sergio Fajardo como presidente. Y le estamos diciendo al electorado, se necesita un cambio alejado de la polarización que llama a la unidad del país porque los desafíos son muy grandes para luchar contra la inseguridad, para construir paz, para poder avanzar en responder a los impactos de los eventos extremos del clima que usted lo está viendo estos días en Medellín, en todo lado de cambio climático, para responder a la necesidad de inclusión que tiene la gente. Entonces ahí necesitamos realmente concentrarnos en eso apartado de la polarización, del miedo o de la rabia y hay que construir país. Nosotros ofrecemos eso, un cambio responsable. Luis Gilberto, buenas noches y un placer estar con usted. Gabriela, muy buenas noches y gracias por la invitación a esta charla. Gilberto, bueno, nosotros queremos iniciar esta entrevista preguntándole acerca de las razones que lo motivaron para estar dentro del proyecto político de Fajardo, pues especialmente después de la negativa que usted le dio a la coalición Centro Esperanza hace algunos meses. Bueno, varias razones, pero quisiera mencionar tres. La primera que hay una coincidencia de visión y una coincidencia de visión de país, de país incluyente, de nación incluyente y una coincidencia en propósitos y maneras de hacer la política con Sergio. Sergio Fajardo ha venido planteándole al país una muy nueva mirada, que es lo que se requiere en este momento para que se solucionen muchos de los problemas que adolece la Colombia. Lo segundo es que obviamente consulté con las organizaciones sociales de las que me apoyan, líderes de base en las regiones, en las provincias, con los dirigentes del partido Colombia Renaciente, con su presidente, y con toda su estructura y con toda su estructura y tomamos la decisión que el país había que unir a fuerzas, hacer gobiernos de coalición. Ya el partido estaba dentro de la coalición Centro Esperanza, que por ese incidente no pudimos presentar mi candidatura como en la consulta que se realizó y dijimos que era una una buena propuesta para el país que realmente nos uniéramos en torno a una visión y unos propósitos comunes. Y lo tercero es que yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo. En primer lugar, obviamente yo acompañé a Sergio y a Antanas Mocus en el año 2010 en su campaña a la presidencia, pero también con Sergio coincidimos él como gobernador de Antioquia y yo en mi medio periodo, media gobernación en el Chocó, hicimos proyectos conjuntos. Con Sergio sacamos adelante el contrato plan a trato Grandarién, que permitió plantear el desarrollo para esa parte norocidental del país. También con Sergio avanzamos en una cooperación horizontal que me permitió tener apoyo de Antioquia, tanto técnico como político, para decirlo de alguna manera, para sacar adelante iniciativas como un fondo de becas para que chocuanos y chocuanas salieran a estudiarnos a las mejores universidades en Colombia y también en el exterior. Hoy hay cerca de 500 muchachas y muchachos que ya han hecho sus maestrías y doctorados. Entonces hay ahí ya una relación, una confianza, un trabajo de años que también me llevó obviamente a tomar esa decisión y que me hace sentir muy cómodo apoyando a Sergio Fajardo en su tarea de llegar a la presidencia el próximo 29, pasándola a la segunda vuelta y el próximo 1 de junio. Bueno, candidato, ¿usted cómo definiría la contienda electoral hasta este momento? ¿Qué cree que es lo que ha sacado este proceso electoral de cada uno de los candidatos y de los ciudadanos? Bueno, yo lo que veo en primer lugar es que ha sido un proceso donde se ha tratado de evitar que se conozcan de fondo las propuestas de los distintos candidatos y candidatas y se ha ido más por la superficie, no realmente por lo de fondo, el debate de fondo que requiere el país. Hay mucho, hay mucha polarización, hay poco diálogo y realmente lo que vemos es un esfuerzo de muchos sectores, primero por invisibilizar nuestra candidatura y nuestro proyecto, pero por otro lado también descalificarse unos a otros y eso no debería tener lugar en el debate político, sobre todo tratándose de líderes y lideresas que van a ocupar el cargo de presidente y el cargo de vicepresidente. Van a dirigir una nación tan compleja como Colombia. Deberíamos mandar un mensaje de que las diferencias políticas y de ideas no tienen que convertirse en diferencias personales y destrucción del uno y el otro. Usted ha visto cómo estos días han salido a flote estrategias políticas, inclusive desde el trabajo tan noble de la sociedad civil. Yo trabajé casi por 11 años aquí en Washington, donde me encuentro ahora, en organizaciones de la sociedad civil o de las iglesias, organizaciones muy técnicas, muy objetivas y muy por fuera de intereses políticos, solo en su propósito de ayudar a los sectores o los temas que la sociedad civil promueve. Las que están en la política, pues definen que son organizaciones políticas. Hemos visto que se ha usado la noble causa de algunas organizaciones para dirigir las ataques políticos, con fines políticos. Eso le hace mucho daño a la credibilidad del sector no gubernamental en una democracia. Porque también en este debate no ha ayudado mucho el papel de algunos medios que han tomado partido político. Si lo van a hacer, que lo hagan abiertamente. Aquí en Estados Unidos usted ve, bueno, usted sabe que las noticias de Fox pues son más del partido republicano, sabe que MSNBC es más de línea demócrata, pero lo dicen abiertamente y no tienen secretos en eso. Y hay otras que se ufanan de ser objetivas, de no estar alineadas con ningún partido político y también hacen su trabajo. Lo que veo es que ha faltado sinceridad y ha faltado un apego a principios y valores para poder fortalecer la democracia. Entonces, este tipo de actitudes generan desconfianza, tanto en ciertos medios como en ciertas organizaciones de la sociedad civil. Y eso es grave para el fortalecimiento de la democracia. Bueno, candidato, y en este sentido, usted, ¿qué opina de las recientes declaraciones de Isabel Zuleta donde asegura que a Pajardo lo quemaron? Bueno, a mí me parece que ese es un ejemplo muy lamentable de que una causa tan noble como la protección de los ríos, una organización con tanta credibilidad y que respeto mucho como Dios vivos, esté envuelta en una discusión de esta naturaleza. Porque vuelvo, insisto, eso es un elemento más indeseable en esta contienda, en esta política, en este ciclo político. Afecta y ha afectado sustancialmente una persona a la cual respetamos, la cual tiene toda una trayectoria como Sergio Fajardo, que trataron de enlodarlo con eso y lo reconocen públicamente. Pero sobre todo, le hace daño al sector no gubernamental, al sector de la sociedad civil, que ya se va a ver de muchas maneras con sospecha, porque ya la gente empieza a pensar cuáles son las intenciones, las motivaciones detrás, y no debería ser así. Es un hecho muy lamentable. Entonces, ¿consideran que si hay una campaña sistemática para eliminar el proyecto político que ustedes dos han construido? No, que consideramos. Algunos lo han dicho, ¿no? Ahí usted mismo ha mencionado algunos de los testimonios. Me ha dicho, mire, el objetivo es acabar con Sergio, el objetivo es que no aparezca. Sergio es el líder en esta contienda que tiene mejor imagen frente al país. Entonces, se dieron una campaña muy sistemática de poder enlodarle su imagen. Esta práctica se hace mucho en las regiones. Los clanes políticos en las regiones, cuando sienten que hay esfuerzos de transformación, de luchar contra la corrupción, de mayor transparencia, entonces atacan de esa manera para decir que todos somos iguales. Y lo que es lamentable es que se dé ya el nivel de una campaña nacional y una campaña a presidencia de la República, que tiene que ser una campaña sobria, donde realmente haya madurez en la discusión del debate político, en donde no tratemos de eliminar a las personas. Las ideas no se eliminan eliminando o dañando la reputación de las personas. Este debe ser un debate de ideas y de propuestas. ¿Qué le conviene más al país en este momento específico de su coyuntura histórica? ¿Y tienen alguna estrategia para mitigar este tipo de ataques hacia su campaña? Bueno, la verdad siempre sale a flote y lo que ha hecho Sergio y lo que ha hecho toda la campaña es siempre salir a decirle a la opinión pública, al electorado, la verdad de cada uno de estos acontecimientos y también demostrar cómo detrás de estos ataques hay siempre motivaciones políticas. Y yo creo que nuestro esfuerzo a veces no es muy tenido en cuenta porque no les interesa realmente que haya visibilidad de nuestra campaña, pero mire que ya la verdad siempre sale a flote. Entonces ya usted ve cómo la opinión pública se ha dado cuenta que las mismas personas que han estado detrás liderando esta campaña lo están diciendo públicamente. Bueno, y ya cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue el proceso de diálogo con Rodolfo Hernández? ¿Esa alianza ya está descartada? ¿Y actualmente están buscando consolidar alguna alianza con algún otro partido o movimiento político? Mire, lo primero es que, como lo manifestó Sergio Fajardo, nosotros vamos hasta el final, vamos a llegar a primera vuelta a las elecciones del 29 de mayo y vamos a pasar a segunda vuelta porque va a resultar un voto sorpresa. En eso estamos clarísimos, le hemos dicho a la opinión pública que hay unas ideas que provienen del centro ideológico, pero también que son las ideas que le dan esperanza al país y Colombia realmente está en un momento donde va a cambiar. Y la gente, el electorado, usted que ya se ha empezado a dar cuenta de eso y nuestra campaña ha ido tomando mucho entusiasmo. Y en términos de los diálogos con otros partidos y con otros movimientos, lo que siempre hemos dicho, yo lo he repetido mucho, con quienes tengan coincidencia en términos de principios, valores, en términos de las formas de hacer la política, los que coincidan en un propósito común, en una visión que tenemos de país distinta y en un cambio responsable son bienvenidos y bienvenidas a esta campaña. Y con Rodolfo Hernández, Sergio lo ha planteado, Rodolfo también lo ha dicho, que hay coincidencias en una lucha frontal contra la corrupción, eso les tiende muchos puentes. Y lo que vemos es que en nuestra propuesta, es una propuesta que tiene mucho rigor, se ha trabajado con muchos años, el país ya reconoce que es la mejor propuesta, la más aterrizada. Y lo que decimos es que frente al apoyo a esta propuesta y frente a la visión de país, todas y todos son bienvenidos, pero nosotros vamos hasta el final de esta campaña porque tenemos que defender unas ideas por una responsabilidad que nos ha dado el electorado que nos apoya. Bueno, y ya en cuanto a las posibilidades de llegar al gobierno, ¿cómo cree que debe ser el próximo gobierno que dirija Colombia? Y si ustedes llegan a qué temas, principalmente le apostarían. Bueno, el próximo gobierno que llegue tiene que ser un gobierno de cambio, pero de cambio responsable como lo proponemos nosotros. Y hemos dicho, nada de polarización, aquí hay que llamar a la unidad, y eso se llama desde la decencia, no desde la arrogancia que vemos en otras campañas. Y además de eso, eso no se hace desde la polarización. Quien polariza, pues no tiene la habilidad de construir consensos y acuerdos, y el país ya no aguanta más polarización. Y un gobierno, como lo planteamos nosotros, tiene que ser un gobierno de coalición. Mire que con todas las dificultades, la coalición Centro Esperanza ha podido construir realmente acuerdos en torno a visión de país de diferentes perspectivas. Usted ve perspectivas desde la izquierda, como la de Jorge Enrique Robledo, pero ve perspectivas más, mucho más de centro y del centro liberal, como la de Alejandro Gaviria. Y en ese abanico usted ve diferentes posiciones, pero hemos llegado a construir un programa conjunto. Es el primer, Colombia tendría el primer gobierno que es un gobierno de coalición. Pero además de eso, que invite a otras vertientes a ser parte de este gobierno para poder generar transformación. No podemos seguir como vamos. Ustedes los indicadores, un desastre en términos de seguridad gravísimo, y testimonio de eso, lo que pasa en Chocó, lo que pasa en Pacífico, lo que pasa en Caribe, en algunas zonas. Es un desastre en términos de oportunidades para la gente. Seguimos con tres millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Igualmente no es sostenible el crecimiento que se está dando. No es sostenible porque no es un crecimiento basado en la educación de nuestra gente, en la ciencia, la tecnología, en la innovación. Entonces queremos un gobierno de esa naturaleza, pero que tenga y que sea liderado, como lo va a hacer Sergio Fajardo y como lo voy a acompañar en eso, con personas que tienen la suficiente experiencia y que lo han hecho, que conocen cómo funciona el gobierno nacional, que pueden mover. Mire, mover el gobierno nacional es supremamente difícil mover semejante barco. Y a veces la gente cree que es muy fácil desde afuera. Y ya hay ejemplos de muchos que es de afuera y han negociado y creen que es fácil. Y cuando llegan ahí realmente se enredan y el país no está para que lleguen a aprender. Ya tenemos una experiencia. ¿Y qué problema es nosotros? Desde el punto de vista de mis responsabilidades, que Sergio hemos acordado y que ha dicho que quiere que la vicepresidencia, obviamente, no sea una vicepresidencia de pintar la pared sin una vicepresidencia empoderada. Uno, ayudarle a que Colombia se convierta en una potencia ambiental, una potencia climática y la bioeconomía. Y eso implica que tenemos que implementar, y yo he sido muy claro, con decisión, con sentido de urgencia y con recursos, con mucha responsabilidad del acuerdo de paz. Mire, el que Colombia sea ambientalmente potencia pasa por ahí. Porque son las zonas, usted ve las zonas PDEX, las zonas de conflicto coinciden con las zonas de mayor impacto ambiental negativo. Si es, vamos, obviamente, áreas en la ciudad. Y en las ciudades, esa otra Colombia también, es donde usted tiene la gente viviendo en zonas de alto riesgo, etcétera, etcétera. Lo segundo que hemos hablado con Sergio es darle poder a las regiones y voz a las regiones. Esto no es solamente un discurso, hay que cambiar la manera en que nos relacionamos, dialogamos con las regiones, porque este modelo se agotó y este gobierno ha dejado a las regiones a su suerte y mucha decidida frente a las regiones. Y ahí que estamos planteando, Gabriela, nosotros estamos planteando que podamos definir el perfil económico y de desarrollo de cada región y con base en eso creemos un sistema de ciencia y tecnología en esas regiones que potencien el desarrollo regional. Ahí es donde Colombia quiere crecer. Hay experiencia, miren, Lula en su primer gobierno encontró los mayores márgenes de crecimiento en el nordeste brasileño, allá donde estaba la población afrodescendiente. Y le metió mucho, porque es que meterle, los centros urbanos no le daban, el margen no era tan grande. Muchos recursos allá, Brasil creció, incorporó nueva gente a la clase media. Nosotros queremos plantear una estrategia que permita que las regiones se empoderen, de verdad. Y esa es una de las tareas que voy a tener. Y además de eso, la inclusión. vamos a promover unas políticas de inclusión con acción afirmativa y esas políticas de inclusión van a ir acompañadas de una ley que presentaremos al Congreso de Igualdad de Oportunidades transeccional. Es decir, empoderamiento a las mujeres. Ahí va. Porque es que ahora dicen, bueno, las mujeres tienen más capacidad política, entonces apenas vamos a emperar a las mujeres. La OCDE ya demostró que la mayor exclusión se presenta en el caso de comunidades negras afrodescendientes porque está en la zona urbana y en la zona rural. Ya está demostrado. Entonces, porque Colombia ha avanzado en el tema del empoderamiento de las mujeres. Falta mucho, pero ha avanzado. ahí, transseccional, empoderamiento a las mujeres. Allí se está planteando uno, obviamente, un gobierno paritario como mínimo y además de eso, la creación del misterio de las mujeres que Sergio tiene una experiencia que ya hizo en Medellín y que ha funcionado bien. En eso vamos a incluir los circuitos de exclusión por orientación sexual. Es decir, aquí hay una gran exclusión contra la población LVGTI que más grande y que a veces ni se habla el tema. Y no se habla porque tienen, algunos se cuidan del tema de que, oye, es que pierdo unos votos. No, esa población necesita, ese es el nuevo frente de derechos civiles. Ese es el nuevo frente de derechos civiles. Y usted no puede ganar si excluye una población e incluye otra. Lo otro que estamos planteando, que se habla muy poco de la población con necesidades especiales, con discapacidad. Yo tengo un sobrino, Carlos Julio, que nació y tuvo problemas de, de problemas de, pues, de algunos aspectos de su cerebro con muerte cerebral. Entonces, obviamente, Carlos Julio necesita mucha ayuda. Y nosotros queremos también que en esa ley se incluya específicamente las comunidades con necesidades especiales y con alguna discapacidad. Colombia, ahí le falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Es mucha retórica, pero realmente, y estamos planteando lo, lo que ya es más reconocido, obviamente, inclusión de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, obviamente, inclusión de comunidades indígenas, pero hay comunidades adicionales que el país no está reconociendo y que nosotros le dimos estatus cultural en la ley de Páramos. Las comunidades de los Páramos son muy específicas culturalmente. Las comunidades cienagueras y comunidades campesinas. entonces, si lo hacemos transseccional en una sola ley, eso va a permitir que avancemos. Voy a dar un ejemplo. Colombia puede decir el 50% de los cargos de alto nivel van a ser para poblaciones en condiciones de expulsión. Entonces, usted ya puede allí combinar cómo va a ser, cómo se va a parecer el gobierno a la, a la, a la, a realmente a la sociedad colombiana. Y, por último, ya que es transversal a los tres puntos que Sergio me ha dado como responsabilidad principal, es promover los temas ambientales, los temas de, de región y los temas de inclusión en clúster de desarrollo. Por ejemplo, porque eso no es abstracto. Por ejemplo, si el clúster de desarrollo es el Urabá, esas líneas de inclusión tienen que estar ahí. Esas líneas de potencia ambiental tienen que estar ahí y salir a promover eso afuera, que yo lo, lo, lo he venido haciendo. Entonces, nos vamos a la China y promovemos que, que, que a ese clúster lleguen inversiones. Vamos a Europa, hacemos lo mismo. Aquí en Estados Unidos, la relación con Estados Unidos tiene que cambiar. Estados Unidos tiene que ayudarnos a implementar esos, esos clústeres de desarrollo. nosotros lo decimos porque lo hemos hecho. No, otros plantean, mire, otras campañas son muy buenas en hacer excelentes diagnósticos que conectan emocionalmente. No, mire, es que el Pacífico es el único en, en, en esta línea hemisférica que no está desarrollado porque ya están los negros y no sé qué, pero no proponen nada de fondo. Nosotros estamos haciendo propuestas y mi responsabilidad va a estar en esa, en esas tres líneas que le planteo y una, y una cuarta que es transversal y eso es lo que me ha hablado con Sergio y eso obviamente en clave de las propuestas que ha hecho Sergio en tres pilares, Gabriela, que es ciencia, más bien educación, ciencia, tecnología e innovación, lucha frontal contra la corrupción, hay menos de 50 millones de pesos y mayores oportunidades. Por ejemplo, la ley de igualdad de oportunidades hace una afirmativa en el empleo. Usted no ve, usted ve en el sector público, usted en el sector privado no ve la representación de la sociedad colombiana, hay que, hay que dar incentivos para hacer una afirmativa. Y lo otro, en educación, ciencia y tecnología, nosotros agregamos muy poco valor a los productos. Pero le doy un ejemplo concreto, de nuevas cadenas de valor y nuevos mercados para generar 1.5 millones de empleo. Salud. Mire, aquí en los Estados Unidos hay un mercado grandísimo, grandísimo de servicios de salud que lo prestan profesionales que no están en los Estados Unidos. Algunos países han aprovechado muy bien los tratados de libre comercio en esa línea. Entonces, la India, la India tiene 40 mil trabajadores de la salud que trabajan solo para el mercado de los Estados Unidos, con empresas de los Estados Unidos, bien pagos. Filipinas, que tiene una oficina, yo quería hacer eso en el Chocó cuando fui gobernador, en el Chocó no me entendieron esos temas, pero mire, Filipinas exporta enfermeras, por decir un término, no quiero denigrar, enfermeros, etcétera, pero también tiene 20 mil en Filipinas y yo trabajé mucho en Filipinas desde aquí de Washington porque me tocó el acuerdo de paz entre los moros de Mindanao y el gobierno, yo estuve muy metido en eso desde mi organización acá, pero mire, 20 mil empleos, en una sola empresa estoy diciendo, 20 mil empleos que provienen, que son profesionales de la salud prestandole servicios al mercado de los Estados Unidos. Colombia, yo estuve hablando con algunas empresas, me dice que una de esas empresas que hablaba tiene mil, pero puede crecer, ¿y sabe por qué no crece? Porque no hemos, no hemos, no hemos educado, primero necesitamos educar mejor a nuestra gente y que sean bilingües. Pues sí, porque es que están ahí mirando un paciente, se tienen que ir bilingüe. Entonces, por eso, cuando Sergio habla de la educación, ¿cómo va a ser el desarrollo y lo de ciencia, tecnología y innovación? Son esos ejemplos concretos, porque nosotros no estamos, mire Gabriel, usted no está compitiendo con los expertos comunicadores solamente en Colombia, pero está compitiendo con todos y con los latinos que están aquí y con los que están en Europa. Entonces, hacia allá queremos llevar al país. Algunos creen que el Estado es tan rico y la sociedad colombiana es tan rica que hay que redistribuir. Pues sí, pues sí, pero si no tenemos riqueza, ¿qué vamos a redistribuir? Pues, o sea, no sé. Pero ahí está, esa es nuestra filosofía, Gabriel, la verdad. No hemos podido decirle al público que nosotros no nos escuchan, aquí apenas escuchan a los polos y a estos, los que están en esta cosa ya radical, pero nosotros quisiéramos que nos escucharan, ¿no? Este es un momento muy crítico para el país y ojalá y no, pues, queremos que tome una buena decisión y está del lado nuestro. Yo le quiero preguntar también, ¿cuáles son esas principales necesidades medioambientales que usted reconoce en este momento en el país y como, ¿cuál es como esa opinión que usted tiene sobre el acuerdo de Escazú? Mire, en lo ambiental hay una serie de mínimos, ¿no? Que el país tiene que avanzar porque se ha descuidado mucho la agenda, pero si usted me pregunta, de entrada yo creo que lo más importante es el cambio de modelo, porque el modelo de desarrollo, además no es una tarea nuestra, una tarea global, pero el cambio de modelo porque lo que hemos aplicado hasta ahora genera desigualdad, genera pobreza, pero además destroza el patrimonio natural. No hemos podido. entonces el cambio de modelo es, mire, todo tiene que circunscribirse al condicionamiento ambiental y sobre todo el modelo de basarse en la protección del patrimonio natural. Para eso hay que sonificar, hacer una sonificación ambiental de la nación, retomar la agenda de áreas protegidas y que esas áreas protegidas se incorporen a las comunidades. Ahí hay un camino bien importante y eso implica que nos toca controlar la deforestación y nosotros nos comprometemos a disminuirla un 50% en el 2026, pero para que quede el camino expedito para disminuirla en otro 50% en el 2030 y tengamos cero deforestación neta. Nosotros en el 2018 el impacto del proceso de paz y sobre todo de las disidencias en el sur llevó a que la deforestación se aumentara sustancialmente, bajó en el resto del país y subió, se triplicó en la Amazonía, pero en el 2018 ya logramos disminuirla y fue un trabajo casi conjunto. Nosotros estuvimos hasta agosto, se dejaron las bases y el gobierno que cerró bien porque dio continuidad y bajó la deforestación y subió ahí, pero después descuidaron eso y se volvió a disparar porque está relacionada con el acuerdo de paz. O sea, si el acuerdo de paz todos los países demuestran en principio un impacto, pero después baja sustancialmente. Entonces, descuidaron el acuerdo de paz y eso ahora lleva a que se suba. Bueno, ahí hay una tarea porque eso tiene implicaciones para no perder biodiversidad y para, y es la principal tarea de transición energética, entre otras cosas, porque ahí están las mayores emisiones. Lo otro que el país está muy en deudas con el tema de urbano, yo me focalizaría y eso que lo que me planteaba con Sergio, hay dos frentes que son claros. Calidad del aire, pero la calidad del aire está asociada a transición energética en términos de pasar a movilidad eléctrica y todo ese, ese va a ir avanzando porque hay mucho modelo internacional, yo creo que ahí vamos a ir avanzando, pero ¿sabes cuál es el que sí está muy quedado? Lo que tiene que ver con relleno sanitario, ese concepto hay que estirparlo, no rellenos, hay residuos sólidos que le tienen a un manejo, economía circular, ahí estamos mal, estamos muy mal, yo implementé los impuestos a las bolsas plásticas, pero eso es solo un inicio para que realmente hagamos algo significativo en reciclaje, en reuso, reuso del agua, en fin, ahí en lo urbano nos falta mucho. Y lo otro, no plantas de tratamientos, sino mejor uso del agua, pero además tenemos que llevar a cero, a cero los vertimientos contaminantes a los cuerpos de agua, a cero en centro urbano. Mire, la gran mayoría de los municipios del país no tienen ni siquiera una planta de tratamiento de aguas residuales y eso sí es grave, eso es gravísimo, gravísimo, entonces ahí creo que tenemos la agenda, la agenda hay que avanzar mucho. Y lo de Escazú, nosotros cerramos el acuerdo de Escazú y me tocó con ministro, inclusive no todo el gobierno estaba de acuerdo, pero en esa oportunidad el presidente tenía un compromiso firme y esto está en línea con el acuerdo de paz, en fin, cerramos. Escazú es muy importante porque es el primer paso para que Colombia sea justicia ambiental, un país donde el 75% de los conflictos tiene que ir con la ambiental, ¿cómo así que no va a ser justicia ambiental? y eso incluye, nos va a tocar y está en el acuerdo de paz entre otras cosas, la creación de los jueces o la jurisdicción agraria y ambiental. Hay que tener gente que se especialice en resolver ese tipo de problemas desde la perspectiva de la justicia. Lo otro es la democratización de lo ambiental. Nosotros, y yo fui ministro de ambiente y realmente las instituciones tienen mucha discrecionalidad. ahí falta, voy a dar un ejemplo, caudal ecológico. Hoy no hemos regulado, yo presenté una propuesta para regular el caudal ecológico y no pudimos porque no hay democracia en el acceso a la oferta de agua en las cuencas. Las cuencas hoy, la dueña de las cuencas es la ANLA. La ANLA dice que se hace cómo y da los permisos y las corporaciones pero no es la gente, o sea, no hay acuerdos para decir, bueno, ¿cómo vamos a usar el agua del río Cauca? No, dice, no, eso es la ANLA y la ANLA dijo que ahí va a hidroituango y se acabó, pues. No, ahí hay que regular y hay un tema de democracia que tiene que ver con Escazú y lo otro el acceso a la información. Los funcionarios no quieren entregar información. No, dicen que no, que eso es, y la empresa, ¿no? Que eso es confidencial. Yo le tengo un dato, yo en algún proyecto muy complicado en Colombia, dijo, ya, yo quiero la información y esa empresa, a mí, me estaba diciendo que no, como ministro de ambiente, me dijo, no, porque es que esto tiene unas implicaciones y usted tiene que firmarme un abuso, un acuerdo de confidencialidad y usted me va a decir a mí como ministro de ambiente que yo le tengo que firmar acuerdo de confidencialidad, no tomo la autoridad ambiental. No, pero es que la ANLA, no, 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 no. Entonces, mire, si le dicen a uno de esos, la gente no tiene acceso a la información, sobre todo, oportuna, eso es escasur. Y lo otro que es escasur, lo más importante, la protección de líderes sociales y lideresas sociales y ambientales, ambos está combinado. Esa es la gente que cuida, es la gente que cuida el patrimonio natural. Y nosotros, en Colombia, mire, lamentable, el país donde más asesinan líderes y lideresas ambientales, comprobado, eso es un récord vergonzoso. Y cuando, y se sientan los países de la región que están liderando a nivel global, se sientan a hablar del tema y avanzar en el acuerdo de escasur en Chile, en la primera conferencia de las partes y Colombia no estuvo. ¿En qué mensaje mandamos nosotros? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer el esfuerzo a que ratifique rápidamente escasur, pero lo más importante no es solo ratificarlo, sino implementar las recomendaciones que implica la creación de la jurisdicción agraria y ambiental, que implica modificar algunos escenarios de diálogo entre sociedad civil y comunidad en las regiones. Porque las empresas se acostumbraron a que hablan en Bogotá, Bogotá tomó las decisiones y ya le imponen allá, ¿no, señor? Vayan a hablar ustedes también en la región, no nos pongan a nosotros nada más. Entonces, más o menos, Gabriel, esa es la línea que nosotros haríamos, ahora lo decimos así porque nosotros lo hemos vivido, porque nosotros lo hemos hecho y sabemos algunas cosas no han salido bien, otras no, pero muchos de los que están haciendo la propuesta ahora simplemente están leyendo lo que les pasa a sus asesores pero nunca lo han hecho. Sí, y en ese sentido yo quería preguntarle por algo puntual y es que dentro de su paso por el Ministerio de Ambiente fue sobresaliente su actuar en cuanto al impulso de los negocios verdes y a la inclusión de un impuesto de carbono y la reforma tributaria. Actualmente, ¿cómo van esas medidas y dentro de este gobierno se avanzó en algo? Yo creo que quedaron tareas que el gobierno no ha hecho porque el gobierno pues le dio por pensar que la ley de gestión del cambio climático que habíamos hecho era insuficiente de pronto y ellos presentaron una nueva ley pero yo creo que eso no era la prioridad la prioridad era los mercados de carbono son muy importantes nosotros creamos el mercado voluntario pero con miras a crear el mercado obligatorio de carbono porque crece mucho ese mercado y los que emitan tienen que pagar los que más emiten tienen que pagar todavía hay dos tareas principales avanzar y ya habíamos acordado eso con el Banco Mundial y lo habíamos acordado sobre todo con el gobierno de Inglaterra y de Noruega Alemania todavía nos estaba apoyando ahí para que avanzáramos en la creación de ese mercado ahí lo clave es definir la meta y teníamos inclusive algunos recursos que ya teníamos de donación para eso ese mercado no se ha implementado y eso es urgente pero además de eso el aumento o el ajuste del impuesto al carbono porque el impuesto al carbono está muy bajo Colombia paga más o menos 5 dólares por tonelada de equivalente de óxido de carbono y resulta que ese es el impuesto y resulta que lo que está planteando el Banco Mundial es que por lo menos debe ser 50 dólares digamos que la economía no aguante 50 pero progresivamente tiene que ir subiendo y no se ha subido entonces ahí no se ha cumplido esa tarea y esos son recursos para financiar el mercado voluntario a través de proyectos red que le llegue a las comunidades y son recursos que sirven para financiar mejoramiento de calidad del aire en zonas urbanas y para financiar precisamente lo que acabamos de hablar de plantas de tratamiento pero masivamente en el país u otra tecnología que se pueda aplicar tampoco se reguló algo que es muy importante uno de los mercados que más puede crecer es el mercado de carbono y todo lo relacionado con finanzas verdes luego entonces el ministerio del ambiente o quien haga sus veces tiene que crear un ente regulatorio para que vigile y controle porque pueden haber abusos de intermediarios nosotros lo protegimos teniendo un mercado solo nacional pero el mercado ya se abrió entonces hay que crear el ministerio del ambiente una unidad o una superintendencia o como se quiera llamar que vigile porque hoy ya se han registrado abusos y proyectos que no son muy buenos y que de pronto están no le están generando los beneficios que nosotros intentábamos con ese mecanismo para las comunidades entonces ahí ha faltado capacidad regulatoria y de control y vigilancia del gobierno en esos mercados entonces hay unas tareas que el gobierno no ha hecho pero si tiene pues una retórica pues muy ambiental pero ahí faltan tareas por realizar como esas si claro y tareas fundamentales bueno Gilberto y ya por último le queremos preguntar ¿qué es lo que queda por hacer en estas tres últimas semanas de campaña y qué mensaje le daría a los colombianos para que voten por su proyecto político? bueno lo primero que vamos a movernos por todo el país dando a conocer estas propuestas a veces los debates en 30 segundos o un minuto pues no uno no puede realmente elaborar mucho yo tengo la tarea de moverme mucho por esa otra Colombia y por las las zonas más excluidas del país más abandonadas más olvidadas y queremos movilizar ese voto yo soy de los que pienso que ahí va a haber un voto sorpresa en favor de Sergio Fajardo como presidente y le estamos diciendo al electorado se necesita un cambio alejado de la polarización que llame a la unidad del país porque los desafíos son muy grandes para luchar contra la inseguridad para construir paz para poder avanzar en responder a los impactos de los eventos extremos del clima que usted lo está viendo estos días en Medellín en todo lado de cambio climático para responder a la necesidad de inclusión que tiene la gente entonces ahí necesitamos realmente concentrarnos en eso apartado de la polarización del miedo o de la rabia y hay que construir país nosotros ofrecemos eso un cambio responsable ofrecemos un cambio viable las propuestas nuestras son implementables no son soluciones traídas pues de cabello no son traídas de cabello porque yo no tengo cabello entonces mire son soluciones concreticas viables todo el mundo reconoce que nuestro programa que tiene mucho rigor se ha trabajado con mucha seriedad y por eso creemos que con eso y la experiencia de Sergio Fajardo en su gestión pública la que yo puedo adicionar desde la perspectiva de la otra Colombia en lo internacional hacen que nuestra fórmula sea la fórmula que requiere el país en este momento una fórmula que realmente va a trabajar por la unidad y apartada de la polarización y no se dejen distraer de que solo hay dos opciones aquí hay tres opciones desde la perspectiva hay una opción desde la perspectiva de la derecha que estaba en el gobierno y no queremos continuismo hay una perspectiva desde la izquierda que propone un cambio pero es un cambio casi que un salto al vacío y nosotros proponemos un cambio responsable y Colombia con Sergio Fajardo en la presidencia cambiará la verdad que sí bueno Gilberto muchas gracias por el espacio que nos dio y muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos a todos los seguidores y a todos los seguidores